La vianda para llevar a la escuela o al cole cumple diferente función según el horario que tenga ese niño en su jornada escolar. Pensemos que es la comida principal, una de las dos comidas principales del día, por lo tanto tiene que intentar ser variada, colorida, atractiva, nutritiva y sobre todo cumplir con la función importantísima que es reponer la energía a mitad del día para que ese niño pueda seguir su jornada. Aspectos a tener en cuenta, el envase en el cual le mandamos la vianda tiene que ser el apropiado, que no se vuelque, que no se le mezclen elementos crudos con cocidos. Les recomiendo especialmente planificar las viandas junto con el menú semanal para poder optimizar los tiempos, los recursos, el dinero y sobre todo las combinaciones. Prepararla el día anterior, o sea dejarla lista en la heladera. Prepararla el día anterior, o sea dejarla lista en la heladera. Prepararla el día anterior, o sea dejarla lista en la heladera. Gracias por ver el video.